El grupo colectivo Amor por los Desaparecidos se encuentra en el ejido El Porvenir, una fosa clandestina, en donde a simple vista se apreciaban restos óseos, así como sobresalían de la tierra dos partes de lo que fueran dos piernas, con sus pies y con un par de tenis. La presidenta del colectivo, Edith González, dio el aviso vía audio para que las autoridades se unieran en la búsqueda de más partes óseas. Hola, buenas tardes. Estamos haciendo un hallazgo de una fosa clandestina, acá por el ejido Porvenir. Estamos haciendo gestiones de búsqueda de un reporte que se nos hizo de presencia de osamenta humana y pues ya estamos revisando el lugar. Hay una fosa clandestina, se están encontrando personas enterradas y varias osamentas sobre la superficie. Estamos realizando las gestiones de búsqueda, ya dimos parte de las autoridades. Cabe señalar que en otro espacio del mismo lugar, a flor de tierra, se apreciaba lo que fuese partes de un cráneo, entre otras partes de huesos humanos. Con esto, cabe señalar que el colectivo de amor por los desaparecidos de Tamaulipas sigue dando resultados en la búsqueda de personas desaparecidas. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.